Hoy en Farmacios.com te presentamos Arteoc Cápsulas de Bioxan, complemento alimenticio que ayuda a regenerar y brindar elasticidad a los ligamentos, articulaciones y tendones. Ayuda a reducir la inflamación y el dolor articular. Complemento alimenticio que tiene múltiples beneficios. Contribuye a mantener el bienestar del sistema articular y aliviar el dolor originado por enfermedades como la artrosis y la artritis. Contiene colágeno, el cual optimiza la movilidad de las articulaciones y retrasa el dolor. Tiene un efecto analgésico y desinflamatorio que ayuda a reducir los calambres y espamos musculares. Ayuda a fortalecer los huesos, a la vez que permite mejorar la absorción del calcio y fósforo, que come diariamente con la ingesta de alimentos ricos en este elemento. Colágeno, proteína responsable de la firmeza, elasticidad e integridad de estructura como tendones, articulaciones y ligamentos. Ácido y alurónico. Presente en todas las articulaciones del cuerpo. Gracias a su capacidad, contribuye en la regeneración del cartílago de tu articulación. Ayuda a reducir el dolor y mejora el funcionamiento de las articulaciones de las personas que sufren estas patologías. Magnesio. Necesario para la función de transporte y absorción del calcio que tomas con tu dieta a diario. Por tanto, es fundamental para el desarrollo de las estructuras óseas del cuerpo. Cúrcuma. Ayuda a reducir la inflamación a la vez que mejora la función de las articulaciones y, por tanto, la calidad de vida de las personas. Vitamina C. Contribuye a la formación del colágeno para el correcto funcionamiento de los huesos, cartílagos y músculos. Vitamina D. Contribuye al mantenimiento de los huesos y músculos. También ayuda en la absorción y utilización normal del calcio y del fósforo. Se recomienda tomar una cápsula al día, preferiblemente en ayunas, acompañada de un vaso de agua. Indicado para aquellas personas que necesitan ayudar al bienestar de la articulación y reducir el dolor articular. Puede contener trazas de gluten, leche, huevo, soja, molusos, pescado y crustáceos. No sobrepasar la cantidad diaria recomendada. Y recuerda, si quieres comprar artíocas ulas de Bioxan, está disponible en farmacias.com. Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo. Y no olvides suscribirte, dejar un like y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros productos y vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!